Vamos a conocer a la gallineta común o polla de agua. Se le da el nombre de polla de agua por su parecido a una gallina joven y porque pasa la mayor parte de su vida en el agua o cerca de ella. Cuando va nadando parece un pato, pero es de la familia Rayidae. Aquí vemos algunos ejemplos de aves de esta familia. Su color es gris teja, su cabeza y su pecho son de color negro y debajo de su cola tiene las plumas de color blanco. También tienen unas plumas blancas por debajo del ala. Sus patas son de color amarillo verdoso y tienen unos dedos grandes adaptados para andar sobre la vegetación. Su pico es rojo y amarillo, aunque hay algunos ejemplares como se ve en esta imagen que tienen el pico completamente amarillo. Mide aproximadamente 35 centímetros. Su envergadura al ar es de 53 a 60 centímetros. Se las puede encontrar casi por cualquier parte del mundo, excepto en Oceanía y la Antártida. Aunque en otros lugares se las puede conocer con otros nombres, como las que viven en América, que son conocidas como polla negra o gallineta americana. Se las puede confundir con la focha común y con el calamón común, aunque estos son más grandes y sus colores varían. Y sus picos, como podéis ver, son de distinto color. Viven en todo tipo de humedales, normalmente de aguas tranquilas con abundante vegetación, donde se esconden a veces para estar a salvo de los depredadores. Son muy territoriales y agresivas durante la época de reproducción. Son migratorias y cuando llega el frío, las que viven en zonas más al norte, vuelan a lugares más cálidos. Su época de reproducción comienza en primavera y suelen criar una o dos veces cada año. Construyen sus nidos entre la vegetación del agua o en las orillas. Su puesta es muy variada. Ponen de 4 a 10 huevos que incuban tanto el macho como la hembra. A los 20 días aproximadamente, nacen los polluelos que abandonan inmediatamente el nido para seguir a sus padres. Las primeras semanas de vida serán alimentados por ellos. Después de 3 semanas, serán totalmente independientes. Tienen una dieta muy variada. Se alimentan de vegetales, insectos, pequeños animales, incluso en algunas ocasiones se las ha visto alimentándose de carroña. He leído en algunos archivos que en circunstancias de peligro se sumergen y dejan solamente el pico fuera del agua para respirar. En época de reproducción es cuando más se las puede escuchar cantando. Os dejo con algunos sonidos de su canto. Os dejo con algunos sonidos de su canto.